Obviamente que eso es importante porque dentro de la imagen que presentamos, que transmitimos, demuestra la cultura, demuestra la tradición, demuestra el patrimonio que tenemos y demuestra también la dedicación y el esmero que tienen sus hijos por ver a un canto ordenado, un pueblo ordenado. Sin embargo, señor alcalde, compañeros moradores, compañeras concejales, tenemos que vivir la realidad y no solamente pensar en que a costillas de la gente se tiene que hacer que mejore la imagen del pueblo. ¿Cuántos son y cuántos están aquí y cuántos no han venido? Y son los que tienen y tenemos que cancelar y pagar por esa contribución especial de mejoras. Si algo queremos ver mejor en nuestro canto, obviamente tiene que costarnos. Entonces hay que ver la realidad, señor alcalde. No es asunto solamente de endeudarse para demostrar que podemos hacer una obra. A mí sí me da muchísima pena de nuestros conciudadanos, de nuestros compañeros gironenses, ver aquí a no más de 10 personas cuando los involucrados son mucha gente y todos ellos recibieron una notificación. Realmente hay un que me importe del futuro que le espera al canto y inclusive a las mismas personas. Luego será la preocupación cuando tengan que pagar la contribución especial de mejoras. Como en el caso del señor Hernández, decía que quisiera saber, a usted le toca pagar aproximadamente 26 mil al cueste. A la familia Ordoñez le dice 6 mil al señor Hernández. Aproximadamente, como dice el ingeniero, luego se harán los cálculos exactos. Pero tengan por seguro, señor alcalde, de que no va a hacer menos de esto, sino será mucho más porque va a haber reajustes. Sobre todo con la poca responsabilidad con la que se manejan los contratistas, alargando más los plazos, buscando más obra. Eso es lo que está sucediendo y vamos a ver qué es lo que pasa con el cambio de redes de agua potable. Y eso ha sucedido en varias obras, señor alcalde. Yo creo que sí es necesario que pongamos, y no podemos nosotros dar paso mientras no se pongan en claro las cosas aquí. Dentro del cuadro que tenemos aquí en el proyecto que nos entregaron el día lunes, dentro del catastro urbano de la parroquia de Quirón, es lamentable que todavía haya técnicos que desgraciadamente no conocen, ni siquiera conocen las calles bien, no conocen a los moradores de la calle. Y arquitecta, yo a usted sí le pido de favor, que usted sí es una gironense. De alguna manera se crió aquí en el cantón Giron y creo que conoce a la gente. Yo quisiera preguntarle a usted que maneja el catastro, que nos diga el señor Caracundo, Contreras, Manuel, Julio, si es que tiene en la calle García Moreno, en el tramo 2, esto es junto a los baños públicos. ¿Cómo está el señor Loja que me saca, segundo Antonio, en el tramo de la García Moreno? Señorita Álvarez Chica María Teresa de Jesús, tampoco tiene en la calle García Moreno. Entonces, señor alcalde, ¿cómo podemos sacar porcentajes cuando no estamos con un catastro depurado? Claro, saber exactamente, y hay la discusión tan fehaciente de los señores técnicos, que ellos saben que es exactamente el 29%, falsos señores, porque con los datos mal sacados, lo que tenemos en distancias lineales son 376.62 metros lineales de obra de los espacios públicos, sin considerar esto la escuela, ni la iglesia, ni el convento parroquial. O sea, cosas que a lo mejor tendrán que hacerse y analizarse, a ver si es posible de que se subside. Para el doctor Íñiguez, dentro de la ordenanza que aprobamos hace aproximadamente unos ocho meses de la contribución especial de mejoras, si consta las exoneraciones para las personas de la tercera edad, yo le pido de favor que se revise la ordenanza que se aprobó aquí en la municipalidad. Obviamente que para cada una de las obras se tiene que hacer una ordenanza específica, señor alcalde. Esa es la manera de operar normalmente en todo municipio, no como una ordenanza general. Señor alcalde, yo felicito el trabajo que se pretende hacer. Entiendo su preocupación, pero sí exijo, señor alcalde, que se pida a los técnicos responsables de cada una de sus áreas que primero nos presenten una documentación muy depurada, limpia, verdadera y de digna, para poder confiar y saber exactamente de qué es lo que estamos hablando. Esto definitivamente no es real. Aquí hablamos del señor Naula Guambaña, Luis Eduardo, que dice que también tiene en la calle Antonio Clos. ¿Quién conoce al señor? No hay, no, definitivamente no hay. Igualmente en la municipalidad de Girón dice en el parque de la madre en la calle Eugenio Espero. Yo no sabía lo que hay allí, otro parque de la madre. Inclusive habíamos pedido, arquitecta, que se vean los frentes reales. Yo tengo también una propiedad, que es la casa en la esquina del Antonio Flor y García Moreno. Bueno, según esto consta 16,90 y pico más. Más de 16 metros. 16,89. Yo he medido en varias ocasiones que he tenido que dar por contrato para que me arreglen la casa y tiene 12 metros de frente, no sé cómo se estiró la... Será el calor que usted dilata. Yo creo que vale, entonces, es curable. No son reales. Obviamente que dirá el arquitecto, eso se va a calcular en una obra, en una obra que emita. Pero para tener una misión, para tener una claridad hacia dónde nos proyectamos, necesitamos datos reales, necesitamos saber exactamente en qué nos estamos manejando. Yo me admiro que a lo tanto funcionario, solo nos vengan a estar viendo la cara aquí y no tengamos ya documentación válida. Señor alcalde, por favor, si todavía tenemos tiempo, no pasa nada, los recursos que nos van a dar el Banco del Estado, eso nos van a dar. Creo que se ha conversado, se ha consultado al Banco del Estado, no va a pasar absolutamente nada. Es más, si no se presenta este 19, no pasa nada. Esos recursos van a estar allí, pero tienen que hacerse las cosas exactamente como son. Ingeniero Orellana, ¿de dónde usted sacó la actualización de los predios? No, no es que no es un catástrofe, sino los trabajos digitales. En este caso, a mí se me solicitó el día viernes que yo tratara de sacar montos aproximados de lo que les va a costar a cada uno de los frentistas. Hacer un trabajo de esa magnitud implica mucho tiempo, que solamente el día viernes hasta el día de hoy. De todas maneras, el día viernes yo me he puesto a trabajar y he estado sacando todos los frentistas de las vías a ejecutarse. Sin embargo, le indiqué al ingeniero Orellana que yo necesitaba los montos por rubros para poder prorratear de acuerdo a las obras que se van a ejecutar. Hasta el día de hoy no se me ha entregado, sino simplemente el ingeniero trabajó con los montos que el ingeniero, presuntivamente, son los que se van a ejecutar. Los errores que se dan ahí no son los errores que están en el catástrofe. A lo mejor al momento de tomar los datos se equivocaron de alguna manera, pero esa no es la información que reposa en la barruz y catástrofe. Es imposible que estén las propiedades que acaba de mencionar el doctor Delgado porque inclusive desde mucho tiempo atrás ya se hubieran dado ese tipo de errores y la gente se hubiera dado cuenta de que no tienen propiedades ahí. Son errores que a lo mejor al momento de pasar los datos, no sé, se confundieron, pero no son datos que se encuentran en la barruz y catástrofe. Señor alcalde, justamente el día jueves cuando nos ponían que aprobemos el préstamo al Banco del Estado y decía que teníamos que aprobar ese momento, pedimos información. Y se entiende que aquí en el municipio tenemos un departamento de planificación donde no podemos venir aquí y decir que venimos a socializar para de aquí empezar a... ¿Cómo es soltar los nudos? Más bien tenemos que tener ya la información precisa, clara, concisa para poder socializar porque en vez de ayudar nos confunden. Es bien que el día jueves se pidió que se saque el catástrofe nosotros como concejales con la responsabilidad que tenemos para que no se diga que no se socializa con la ciudadanía y salga montos muy altos que nos hicieron llegar en ese entonces una información el día lunes para socializar primero con nosotros. Se entiende que si el préstamo del señor alcalde ya ha estado en el banco, se necesitaba ya esta información, ya no ahoritas, ya. La compañera Nime había averiguado al Banco del Estado que sí nos pueden esperar esta obra para que salga bien la socialización, bien planificada. O sea, hay personas que están constantemente en el Estado como 67 que se van a beneficiar de esta obra pero sin embargo de 67 a unos 15 no tienen bienes. Al fin y al cabo, al último, ¿quién va a terminar pagando la O? Que se pongan de acuerdo qué información mismo la que vale el señor alcalde porque en esas condiciones no podemos aprobar como concejales este préstamo todavía. Si es que ha habido algún error yo creo que esto puede darse, ¿no? Y de haberse dado esos errores pues que se actualicen los datos tanto acá con la arquitecta Ayabaca y también acá el ingeniero Orellana que se está trabajando en eso. No es una prisa que tenemos. Este es un proyecto que empezamos con la socialización. Desde el inicio se empezó trabajando en esto. Se hizo el proyecto, el proyecto se terminó, se presentó al Banco del Estado, está aprobado y por eso pues estamos socializando con todos y cada uno de ustedes. Entonces, lo que sí quisiera decirles es que nos indiquen con tiempo porque el trabajo que se tiene que hacer no es un trabajo que se indica hacer de la noche a la mañana y tal vez por los apures son los que se dan en el orden.